Y vamos a hacer una diferenciación con respecto a qué es emergencia y qué es urgencia. Emergencia es la situación de salud que se presenta repentinamente, requiere inmediato tratamiento o atención y lleva implícita una alta probabilidad de riesgo de vida. A ver, ¿qué les parece a ustedes que sería una emergencia? Por ejemplo, un infarto, ¿qué es? ¿Una emergencia o una urgencia? Una emergencia. Exacto, porque como bien dice, la emergencia requiere inmediato tratamiento o atención porque lleva implícita una alta probabilidad de riesgo de vida que puede llevar a la muerte del paciente. Sin embargo, cuando hablamos de urgencia, es una situación de salud que también se presenta repentinamente pero sin riesgo de vida y puede requerir asistencia médica dentro de un periodo de tiempo razonable, dentro de dos o tres horas. Por ejemplo, que el paciente tenga un absceso de antialvelar agudo y es un paciente que es diabético y bueno, es decir, está compensado, tiene ese absceso. Eso, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Tratar de solucionarles, es decir, inclusive muchas personas, que es lo que yo les voy a mostrar ahora, que no quiero que se haga, que cuando ustedes vayan a la pasantía tienen que solucionar el caso. En este caso, muchos le dan antibiótico nada más y le hacen que vuelva para la otra sesión. ¿Por qué? Porque no está en riesgo la vida de ese paciente. Requiere la asistencia médica odontológica dentro de un periodo razonable de tiempo, pero no le lleva a la muerte como en el caso anterior que hay una emergencia. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? Bien. ¿Cuáles son las urgencias odontológicas que vamos a tratar? Los abscesos endodónticos, los abscesos periodontales y la gingivitis ulceronecrosante. Vamos a comenzar hablando del absceso dentro del área aguda. Es una respuesta inflamatoria, se produce como consecuencia de la presencia de la caries dental o bien un traumatismo y es una respuesta inflamatoria sintomática del tejido conectivo periapical que da origen a una colección purulenta circuncrista de pus en una cavidad formada por la desintegración de los tejidos. ¿Qué concepto tenían ustedes de abscesos dentro del área aguda? Porque supongo que en la cátedra de endodoncia les habrán dado a ustedes una definición. ¿Más o menos así? ¿O qué definición tienen ustedes? ¿Dieron o no? ¿Dieron absceso dentro del área aguda o no? ¿No dieron? ¿O no se acuerdan? Sí, doctora. Más o menos igual. Ajá, perfecto. Entonces, cuando el paciente llega a la consulta va a ser que tiene un dolor intenso, continuo, pulsátil. Cuando nosotros hacemos la percusión va a haber sintomatología dolorosa. Y yo a ustedes les había dicho que hay dos formas de diferenciar si es de origen pulpar o de origen periodontal. ¿Qué percusión tengo que hacer acá? ¿De qué tipo? ¿Horizontal o vertical para determinar que el dolor es de origen pulpar? ¿Cómo hacía la percusión? ¿En qué sentido? Yo le mostré exactamente la percusión en forma horizontal. Y con el dedo voy a palpar sobre todo a nivel de la zona periapical porque posiblemente puede ir acompañado de una tumefacción. ¿No es cierto? Entonces, con el dedo palpo la zona periapical o la zona lateral para ver dónde, ya con el dolor que voy haciendo la historia médica previamente y la historia clínica odontológica, nosotros hacíamos preguntas y entonces palpo en la zona periapical y veo, es decir, cómo está el tejido. Muchas veces puede haber una alteración a nivel de los tejidos de inserción, como pérdida de ligamento, de hueso y entonces esto trae posible movilidad de la pieza ental. Y resulta ser que podemos tener una tumefacción puede ir acompañada y esta puede ser blanda o fluctuante. La tumefacción en la respuesta de tipo inflamatoria en donde los polimorfos nucleares se instalan entre el hueso y el diente. Como el líquido no es compensible, toda presión externa sobre eso produce una modificación de los canales de sodio, de la fibra C y con esto nos lleva a la sintomatología dolorosa. Esta puede ser blanda o fluctuante. Si es blanda y fluctuante, el tratamiento va a ser de una forma. Puedo hacer una incisión y eliminar el contenido tóxico bacteriano, pero a veces es firme e indurada y ahí no puedo colocar, es decir, mi hoja de bisturí para hacer la incisión. ¿Por qué? Porque cuando está firme e indurada, si yo hago una incisión, como le estoy diciendo, que después vamos a ver, va a salir sangre porque el contenido tóxico bacteriano y purulento todavía no está. Entonces, en ese caso es cuando le decimos al paciente, se le da una medicación, se hace un tratamiento, ¿no es cierto?, de conducto, se hace una preparación, o sea, se prepara, se hace la apertura, se trabaja por tercios, se coloca una medicación intraconducto, que vamos a ver dentro de un rato, y le damos una terapia antibiótica, acompañado, sobre todo, de los buches con salmuera. ¿Para qué? Para permitir que se produzca, active a los elementos celulares, para que estos produzcan, ¿no es cierto?, ese contenido purulento, sea blanda y fluctuante, y nosotros podamos hacer la incisión para drenar todo el contenido tóxico bacteriano. ¿Entendieron? Sí, doctor. Bueno, perfectamente. Entonces, hay dos formas de tumerfacción, la blanda y fluctuante y la firma y indurada, que el tratamiento va a ser diferente. Yo tengo una blanda y fluctuante, que vamos a ver ahora, vamos a hacer la incisión. Cuando es firma y indurada, no, porque estaríamos lesionando el tejido. Recién, cuando ésta se haga blanda y fluctuante, haremos la incisión. Bueno, radiográficamente, cuando hay un absceso dentro del volar agudo, es decir, ¿cómo van a estar los tejidos radiográficamente? Van a ver que el tejido periapical va a estar normal. Puede haber un leve ensanchamiento periodontal o una amplia radiolucidez. Cuando hay una amplia radiolucidez, cuando ustedes tienen una lesión periapical, te da la data, que es un absceso crónico, y se reagudiza y se vuelve absceso agudo. Entonces, cuando yo miro la radiografía, voy a ver esa lesión a nivel periapical característica del absceso. Pero cuando es reciente, o sea, y es agudo, el tejido periapical va a estar normal. Radiográficamente, no vamos a observar absolutamente nada. Y clínicamente, puede ser que se vea un edema de los tejidos, como vamos a ver a continuación. Bueno, paciente llega a la consulta, como ustedes ven, con estas características. Yo debo hacer primero la historia médica, donde tengo que ver cuál es el estado sistémico de ese paciente. Luego, hacer la historia odontológica a través de las preguntas. Y en esa historia odontológica, yo hago la diferenciación para saber. Ya estoy mirando, y qué dijimos nosotros, qué diferencia había con respecto a la tumefacción y al edema. Qué diferencia había cuando el origen era pulpar o periodontal. Qué diferencia existía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Bueno, dijimos que cuando se trataba de edema, es decir, cuando había el origen era pulpar, había una extravasación del líquido hacia los interticios y se manifestaba más allá de la línea mucogingival, hacia los planos faciales. Como ven acá, ven, entonces yo inmediatamente me doy cuenta que al abrir la boca al paciente, la causa va a ser una pieza dentaria que tenga una caries grande, que llega hasta la pulpa y produjo necrosis, o puede ser que un traumatismo, un golpeteo continuo, una fractura, etcétera, llevó a que este absceso de antialgolar se formara. Porque si hubiese sido un absceso periodontal, la tumefacción se hubiese localizado en el lugar donde está la bolsa periodontal. Pero es muy raro que se produzca este edema bastante importante, como vemos en este sector. ¿Entienden la diferencia? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora, se entiende. Bueno, entonces ¿qué hago? Luego que hice la historia clínica, que ya sé si el paciente no es diabético, no tuvo infarto, están buenas condiciones, o si estuvo, hago la interconsulta con el médico, y veo si debo dar una premedicación antibiótica antes de comenzar mi tratamiento. Entonces, hago la apertura, y cuando hago la apertura, coloco un instrumento, ¿y qué va a hacer? Inmediatamente cuando hago la apertura, va a comenzar a drenar. ¿Y qué drena? Va a drenar pus, después va a drenar sangre, y por último suero. Una vez que hago esto, tengo que muchas veces, antes de hacer la apertura, hago la anestesia. Y la anestesia debo hacer, en este caso, una troncular, lo más alejado posible del lugar donde voy a, donde está el proceso. Porque yo no puedo hacer una anestesia en el lugar del absceso o si existe una tumofacción, porque si no voy a impulsar microorganismos hacia el torrente sanguíneo. Y puedo producir una septicemia, una bacteremia, entonces, es decir, o una endocarditis bacteriana. Entonces, lo que debo hacer es lo más alejado posible a la pieza a la cual voy a hacer la apertura. Muchas veces, yo coloco la fresa y está sintomático, como es la necrosis vulpar, entonces no me duele la pieza dentaria y puedo hacer la apertura sin ningún tipo de anestesia. Luego que hago la apertura, como ustedes ven, coloco la goma dique. Y ahí comienzo a trabajar por tercio. Ustedes, cuando tienen una necrosis, ¿cómo le enseñaron en endodoncia que deben trabajar? Por tercios tenemos que trabajar. Tercio medio y cervical y luego apical. Exactamente. Y entre cada uno de los tercios que voy trabajando, ¿qué debo hacer? Irrigación. Vamos irrigando la neutralización. Tengo mucha irrigación. ¿Y qué utilizan ustedes para irrigar? Hipoclorito al 5,25%. Ah, muy bien. Exactamente. Voy utilizando el hipoclorito para eliminar todo el contenido tóxico bacteriano que se encuentra. Es decir, y ahí también el paciente siente una descompresión. Cuando se eliminan los mediadores químicos que están produciendo la sintomatología. Esto es lo que se debe hacer. Porque muchas veces ustedes van a ir a hacer la pasantía a un centro de salud y el odontólogo, ¿qué es lo que primero hace? Cuando tiene esta característica. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le dan antibiótico? ¿Qué hace? Exactamente. Y ustedes tienen que enseñarles que cuando vayan a la pasantía, decirle, no, le vamos a hacer la apertura para descomprimir esos mediadores químicos que están dentro del conducto y producen sintomatología y todo este proceso demático que vemos en este sector. ¿Sí? Acá tenemos, fíjense ustedes, otro caso clínico que esto es una reagudización, un proceso crónico. Esta pieza dentaria tuvo una mortificación pulpar, quizás en un principio porque el organismo trató de defenderse. Entonces, cuando claudicó, se produjo este proceso periapical, esta lesión crónica y se reagudizó y se produjo un absceso dentro del volar agudo. ¿Ven? Acá en el sector. Ahí está mostrando, es decir, la tumefacción donde él siente la sintomatología dolorosa. Y este es el caso, cuando se mira la cavidad, estos dientes, fíjense ustedes, ahí se hizo la apertura, se pudo colocar perfectamente la goma dique y fíjense ustedes cómo drena el pus. ¿Me entienden? ¿Ven? Primero sale pus, después sale sangre y por último suero. Muchas veces, con la misma goma dique, fíjense ustedes cómo se aisló toda la zona. Algunas veces se puede colocar el clam y otras veces simplemente con la goma dique podemos hacer, retener con los restos, pedacitos de goma dique, ¿no es cierto? Se hace todo el aislamiento. ¿Vamos hasta acá? Bueno, y otras veces, como en este caso, donde hay una tumefacción, el paciente no quiere que se le coloque goma dique, porque vienen a la urgencia, vienen con miedo, con sintomatología. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el dedo, comprimimos contra el hueso, tomamos en la pieza dentaria, contra el hueso, ¿para qué? Para modificar a las fibras del ligamento periodontal, porque lo que duele no es el diente, sino son las fibras del ligamento periodontal que están produciendo la sintomatología dolorosa. Y ahí hacemos la apertura y, bueno, drena también, primero va a drenar pus, después drena sangre y, por último, suero. ¿Cuál sería la secuencia del tratamiento? Anestesia, si es necesario. Haremos formesial o distal de la pieza dentaria, no sobre la pieza dentaria. Y si es una inferior, haremos una troncular. Hacemos la apertura de la cavidad. Aislamiento con dique de goma, si el paciente lo permite, o si no, hacemos comprimiendo, ¿no es cierto?, sobre la superficie, como decimos, ósea, sobre el hueso, con nuestro dedo. Hacemos el drenaje espontáneo, estrapaso de lápice con instrumento. Bueno, número 25, puse acá, porque todo va a depender de cómo es el conducto, si es pequeño, si, es decir, vamos a utilizar distintos instrumentos, una lima 10, 20, 25, de acuerdo a las características, ¿no es cierto?, y el conducto, si es amplio o angosto. Luego hacemos la limpieza y conformación, irrigación con hipoclorito al 5%, secamos con cono de papel estéril, y ahí colocamos una medicación intraconducto. Nosotros utilizamos hidróxido de calcio, más paramonoclorofenol alcanforado, o una mezcla que se llama 3-mix o 2-mix, que está compuesto por metronidazol, amoxicilina y ciclofoxacina, y que es una pasta poliantibiótica, a la cual ponemos paramonoclorofenol alcanforado y sellamos el conducto. Esta, esta pasta, ¿no es cierto?, permite, o esta pasta antibiótica, permite, es decir, que lo, neutralizar a los anaerobios facultativos dentro del conducto. En vez de darle todo por vía oral, nosotros trabajamos en el lugar, ¿entienden?, y con toda esta mezcla, es decir, cubrimos todo el espectro microbiano. Luego hacemos la autoración provisoria y el alivio de la oclusión. Esto es fundamental, el alivio de la oclusión. Cuando van a hacer cualquier tipo de apertura o cualquier tipo de tratamiento, es decir, ustedes tienen que mirar la oclusión. ¿Y por qué les parece que es importante el alivio de la oclusión? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver si yo tengo una pieza que me está haciendo un contacto prematuro? Porque si yo no alivio de la oclusión, hay un contacto, hay un exceso de material. ¿Y qué pasa con ese exceso de material? Imagínense que yo tengo una pieza dentaria y que continuamente le está martillando el diente, es decir, tengo una lesión en el inferior y el superior me está martillando en forma continua. ¿Qué pasa? Actúa a nivel del ligamento periodontal. Entonces se produce una periodontitis y gran sintomatología dolorosa. Por eso es fundamental cuando hagamos nuestro tratamiento siempre ver cómo ocluye la pieza dentaria. ¿Entendieron? Porque muchas veces, inclusive, cuando hay una pulpitis y ustedes estirpan la pieza dentaria y el dolor tendría que desaparecer, viene otra vez a la consulta. Y entonces nosotros miramos y simplemente con un toque, porque hay un exceso de material, tocamos, sacamos exceso de material y hay un alivio completamente del paciente. Porque lo que vuelvo a repetir, a decirle, lo que duele no es el diente, sino el ligamento periodontal. Y bueno, acá tenemos otro obseso, fíjense, esta tumefacción de este bebé. Y acá tenemos la angina y el utbin cuando, es decir, todo el contenido tóxico bacteriano, es decir, va hacia los planos faciales. Y fíjense ustedes, esto por supuesto debe ser internado, ¿no es cierto? Porque no es simplemente que se va a solucionar así de esta forma. El paciente tiene decaimiento, malestar general, temperaturas de 39 a 40 grados, o sea que debe ser intervenido. Y otra forma, cuando tenemos una tumefacción, ¿qué dijimos? Cuando está blanda y fluctuante, tomamos la hoja de bisturí número 15, 15C, y colocamos con una angulación de 45 grados respecto a la superficie del tejido óseo, y hacemos una incisión horizontal, y ahí comienza a drenar. Y otro caso como este, fíjense por qué les puse, porque es un caso interesante. El paciente, como ustedes ven, tiene unos forúnculos, ¿no es cierto? Tienen unas masas. Entonces, acá, acá, ¿y qué les parece a ustedes? Me llama la directora del dermatológico y me dice, Tere, hay un paciente que hace mucho lo estamos tratando y resulta ser que no pasa absolutamente nada. Él sigue con todo este proceso, ¿por qué no le mirás un poco la boca? Cuando miramos la boca, nos encontramos que tenía este molar, que tenía una caries bastante importante, y entonces, cuando se decide hacer la exodoncia, fíjense ustedes, tenía la caries y esta fractura. Y este proceso era como consecuencia de esta patología, o sea, de esta fractura, de esta caries y de la presencia de microorganismos, que a través de, buscando los planos de menor resistencia, resulta ser que produjo esta tumefacción, ¿no es cierto? Que posiblemente podía fistulizar y dar una fístula transperiodóntica. Al sacarse la pieza dentaria, se solucionó completamente todo esto. Desaparece todo este edema bastante importante y la tumefacción que presentaba en la boca del paciente. ¿Preguntas sobre absceso endodóntico? ¿Entendieron todo? Sí, doctora, se entendió, sí, doctora, se entendió. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, y ahora vamos a hablar del absceso periodontal. El absceso periodontal es un proceso destructivo que asienta sobre los tejidos periodontales, tanto gingivales, ¿no es cierto?, como periodontales, dando origen como resultado, colecciones porulentas localizadas, que se comunican con la cavidad vocal a través del surco gingival o de trayecto fistuloso. ¿Cómo se clasifican? En agudos y crónicos, y de acuerdo a su localización, tenemos en el periodonto de protección o en el periodonto de inserción. Cuando hablamos del periodonto de protección, o sea, hablamos de los abscesos gingivales, y cuando hablamos del periodonto de inserción, hablamos de los abscesos periodontales. ¿Qué características tiene en cuanto a signos y síntomas del absceso gingival? Vamos a ver que se ve un edema que está localizado en la encía marginal. Comienza con un dolor punzátil que comienza a pipilar, hay supuración y hemorragia. Entonces, ustedes ven acá cómo se ve la encía, está roja, roja osulada, aumentada de tamaño, ¿no es cierto?, que se haya en el periodonto de protección, en la encía insertada, y muchas veces se puede hacer la toma del material microbiológico mediante estas puntas de papel, ¿ven? Entonces, se sabe cuáles son los microorganismos que se hallan dentro de este tejido, porque el absceso gingival se produce por la introducción de un cuerpo extraño, llámese cáscara de naranja, llámese palillo, por eso cuando nosotros hablamos de motivación, cuando hablamos de periodoncia, hay que decirle a los pacientes que no se coloquen mondadientes o palillos, porque estos se rompen y producen abscesos, los abscesos gingivales como son estos. ¿Cuál es el tratamiento? Consiste en remover ese cuerpo extraño y hacer drenar a través del surco gingival con las curetas de Grace o el debridamiento e irrigación con solución salina. Ahora bien, vamos a hablar de los abscesos periodontales, es decir, aquellos que son producidos con periodontitis y aquellos que son producidos sin periodontitis. ¿Qué quiere decir? Que los abscesos periodontales con periodontitis se pueden producir por exacerbación de una periodontitis no tratada. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una periodontitis, es decir, el paciente no se trata y se cierra la luz de la bolsa. Esto ocurre generalmente muchas veces en los abscesos, ¿por qué? Porque el paciente no sabe que tiene una bolsa periodontal, entonces tiene una bolsa espiralada. La bolsa espiralada comienza en una pared y como una espiral va envolviendo a la piezantaria y termina en otra cara del diente. Entonces muchas veces decimos por el cierre de la luz de la bolsa. ¿Por qué? Porque el paciente tuvo periodontitis. En este caso, el primero es una periodontitis no tratada. Pero ahora vamos a hablar que los abscesos se pueden producir en una periodontitis tratada. ¿Por qué? Pues yo tengo una bolsa periodontal de aproximadamente 7 o 8 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace el que no está acostumbrado a hacer periodoncias? Hace una terapia básica y hace un raspaje alisado radicular. Entonces, cuando hace el raspado del radicular, es decir, ¿hasta cuántos milímetros puede llegar la cureta de Grace? ¿Hasta cuánto les parece a ustedes que puede trabajarse en una bolsa? ¿Cuántos milímetros? Una bolsa supraósea, ¿cuántos milímetros puede tener? ¿Cuatro, cinco? Pero si yo tengo una bolsa periodontal de 8 milímetros, ¿puedo tener acceso con un raspaje alisado radicular? ¿Les parece a ustedes? ¿Puedo visualizar? ¿Qué les parece? ¿Puedo trabajar en una bolsa de 8 milímetros simplemente con el raspaje alisado radicular? ¿Puedo tener acceso? ¿Puedo visualizar? Imposible. ¿Les parece a ustedes o no? Entonces, ¿qué pasa? Porque yo tengo que levantar un colgajo para ver qué es lo que está pasando en el interior. Porque con mi sonda periodontal yo puedo llegar hasta 3, 4 milímetros. O sea, 5, 6, 7 milímetros no tengo acceso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una bolsa de 7 milímetros, supongamos. Entonces, yo hago el raspaje alisado radicular, raspo, raspo, elimino todo el cálculo, lo mío, el biofil de la placa bacteriana. Pero, ¿hasta dónde puedo eliminar? Hasta 4 milímetros. Entonces, bárbaro, yo eliminé todo mi tejido, queda hermoso, todo hasta los 4 milímetros. Pero en el lugar donde yo no tuve acceso, comienzan los microorganismos a proliferar y ahí producen un absceso dentro del olor agudo. ¿Me entienden? Porque en ese lugar donde está la bolsa, yo no eliminé a los microorganismos. Y en ese lugar puede haber un cambio en la microflora y producirse el absceso periodontal. ¿Entienden? Porque se cerró la luz de la bolsa. Se cerró porque yo trabajé en un sector, eliminé en ese sector, se me produjo la reinclusión de la fibra del ligamento, pero donde yo no tuve acceso, quedaron los microorganismos y ahí comenzó a formarse el absceso periodontal. ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Entendieron todos, chicos? ¿Entendieron bien o no? Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora, sentimos. Bueno. Sí, doctora. Bueno, entonces, también, otra de las cosas, siempre debemos nosotros, por más que tomemos antibióticos por vía bucal, es decir, cuando tenemos un tratamiento sistémico, si nosotros no hacemos el debridamiento subgingival y eliminamos a los irritantes y eliminamos al biofil de la placa bacteriana y al cálculo que está sobre él, el biofil, no vamos a poder solucionar, porque no es solamente tomar antibióticos por vía sistémica. Por más que el paciente tenga un tratamiento con antibióticos y no se elimina a los mediadores químicos que producen la patología, el absceso se va a formar igual. ¿Entienden? Bien, también se pueden producir en aquellas periodontitis refractaria. Entiéndese por periodontitis refractaria, cuando yo hago el raspaje alisado, el paciente va a su casa, yo nos motive perfectamente, en ese momento está la encía normalizada, pero a los seis meses vuelve otra vez a producirse toda la periodontitis. En esos casos, se produce la formación de la bolsa, se cierra la bolsa periodontal y va a dar origen al absceso periodontal. Y también se puede producir por introducción forzada de microorganismos. ¿Estamos hasta acá? Ahora bien, ¿cuáles son los signos y síntomas de ese absceso periodontal? Vamos a ver una tumefacción roja, lisa, brillante, tensa, que está a la altura de la encía insertada, y generalmente, como yo les dije, acá no va a haber extravasación de líquidos hacia los intersticios, hacia los planos faciales, no sobrepasa la línea mucogingival. O sea que la tumefacción va a estar focalizada desde el margen hacia la línea mucogingival. El dolor es localizado, pulsátil, puede ser irradiado, pero es muy raro. Hay sensibilidad a la percusión. ¿Qué tipo de percusión va a haber acá que hacer? Horizontal. Vertical. Vertical, exactamente. Dijimos que la horizontal está, hacíamos cuando había un absceso dentro del alabudo. Acá la percusión va a ser vertical, y la palpación vamos a hacer más lateral, porque la palpación, cuando hacíamos a nivel periapical, ¿dónde hacíamos? A nivel del ápice, ¿no es cierto? Para saber que el origen es pulpar, ¿dónde van a hacer la palpación ustedes? ¿En la zona periapical o no? Bueno, acá la palpación hacemos más lateral, y muchas veces puede haber movilidad de la piecantaria, porque son bolsas infraóceas, donde se pierde hueso, donde se pierde ligamento, porque pueden estar asociadas a pérdidas óseas verticales. Puede haber decaimiento, malestar general, fiebre, temperaturas de 37 grados, y adenapatías bimaxiladas. Y acá tenemos, ven los abscesos, superficie lisa, brillante, ¿no es cierto? Ven, acá se cierra la bolsa, esto, fíjense todo lo que entra acá, hay una pérdida bastante importante de la inserción. Hay pérdida de ligamento, hay pérdida de hueso, ven acá, superficie lisa, brillante. Otro absceso en la fulca del molar inferior, otro absceso en el área vestibular del molar superior, se cierra la bolsa, ven, hay un edema, que este edema va desde el margen hasta la línea mucogingival, no sobrepasa la línea mucogingival. Otro caso, y acá vamos a hacer una incisión. En el anterior, ¿cómo hacíamos la incisión? ¿En qué sentido? Hacíamos horizontal. O sea, cuando trabajábamos en un absceso dentro del olor agudo, la incisión hacíamos horizontal. Y acá hacemos una incisión vertical, desde el margen hacia la línea mucogingival. Y acá también, lo primero que drena es pus, después drena sangre y por último suero. ¿Cuál es el tratamiento? El drenaje de la lesión a través de la bolsa con curetas de greys o puntas morse. En realidad, las puntas morse nosotros utilizábamos antes, ahora se utilizan más las curetas de greys. Y se hace la incisión vertical desde la línea mucogingival hasta el margen, o al revés, desde el margen hasta la línea mucogingival. Y buches calientes con agua y sal, para estimular que todo el contenido tóxico bacteriano sea eliminado. Entonces, los otros habíamos dicho que eran abscesos periodontales que eran producidos por periodontitis. Ahora tenemos abscesos periodontales en ausencia de periodontitis. Quiere decir que la causa originaria no es la enfermedad periodontal, sino que las lesiones pulpales a través de los conductilios accesorios. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que cuando hay una necrosis pulpar, puede ser que a través del foramen apical, a través de los conductos accesorios o laterales, o a través de los túbulos dentinarios, todo el contenido tóxico bacteriano pase hacia el ligamento periodontal. Y esto hace que se forme una bolsa, que se cierra y va a dar origen al absceso periodontal. Muchas veces, con la introducción de cuerpos extraños, hace que también se produzcan irritantes, ¿no es cierto? Como vamos a ver a otras, muchas veces se producen fracturas radiculares, y entonces esto permite que se forme un contenido bacteriano y produzca el absceso. O perforaciones endodónticas, que es la comunicación accidental o iatrogénica, que se produce a través del piso, porque las perforaciones pueden hallarse en el tercio cervical, medio o apical, y cualquiera de estas comunicaciones o estas perforaciones comunican con el ligamento periodontal. Las absorciones radiculares externas, nosotros sabemos que el periodonto, cuando sufre cualquier tipo de lesión, como por ejemplo, con los movimientos exagerados ortodóncicos, que al generarse una fuerza exagerada, produce una destrucción o una alteración a nivel del ligamento periodontal, y esto estimula a la reabsorción del cemento y de la dentina, con lo cual se comunican y producen una lesión con formación de una bolsa periodontal, que se cierra y da origen al absceso periodontal. Y luego tenemos las fracturas radiculares, que muchas veces no se ven, es decir, el paciente puede que le diga, me duele la pieza entaria, y entonces uno no le da bolilla, cree que no pasa absolutamente nada, porque cuando a veces, muchas veces, las fracturas radiculares tienen que pasar un tiempo para que se separen los cabos de fractura y se vea que hay una lesión. Entonces, se produce la fractura, se están moviendo los dientes, o sea, se mueven los cabos de la fractura, y en ese lugar, donde hay una unión, comienzan a llenarse, ¿no es cierto?, de microorganismo anaerobio facultativo, y producen la formación de esa bolsa periodontal, que se cierra y va a dar origen al absceso periodontal. Fíjense ustedes, ¿ven? Los conductilios laterales, ¿no? Cómo a través del foramen, a través de los conductilios laterales, producen una lesión en el periodonto, y acá se ve cómo, es decir, se produce el absceso. Que después, sellando herméticamente el conducto, lo primero que hacemos es, en estos casos donde hay una relación endoperiodontal, lo primero que debemos hacer es sellar herméticamente el conducto, para evitar que luego que hagamos el raspaje alisado radicular, vuelvan nuevamente a producir una lesión en el conducto. ¿Entendieron, chicos? Y esto es un caso donde ven ustedes cómo la fractura, esta fractura que no es perceptible, ahora puede ser que con la técnica de CONVIN se ve más, porque no solamente se ve en un plano bidimensional con la tomografía, sino que se ve en un plano tridimensional, coronal, sagital, entonces se puede ver todas estas fracturas verticales, porque antes con la radiografía nada más, no se observan hasta que esto se vaya desplazando y se separe. ¿Estamos hasta acá? Sí, doctora. ¿Quieren preguntar algo o entendieron todo? ¿Está claro? Entendido, doctora. Muy bien. Entonces podemos acompañarnos muchas veces con el tratamiento farmacológico, cuando el estado sistémico del paciente lo requiera, y usamos amoxicilina 500 miligramos cada 6 horas, o amoxicilina 800, 875 miligramos cada 12 horas. ¿Vieron que la amoxicilina, por ahí nosotros ponemos 2 gramos, pero en realidad, es decir, lo que utilizamos es de 875 miligramos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando no usamos amoxicilina, que podemos usar metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, o amoxicilina, ácido clavulánico, 500 miligramos cada 12 horas, durante 5 a 7 días, son todos los tratamientos, los antibióticos se pueden usar de 5 a 7 días. Y supongamos que son alérgicos a la penicilina y sus derivados, utilizamos eritromicina 500 miligramos cada 6 horas. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? Vamos, porque ahora vamos a hablar sobre gingivitis necrosante. A ver, ¿qué es lo que no entendieron? ¿O entendieron todo? Chicos. ¿La doctora está bien? ¿Se entendió? Bueno, no quieren hacer ninguna pregunta, nada de tratamiento, nada. Bueno, entonces vamos a hablar de otra enfermedad que ahora la nueva clasificación engloba simplemente a todas las enfermedades en periodontitis, enfermedades periodontales necrosantes y enfermedades sistémicas que tienen una repercusión o son condicionantes que permiten el irritante local de la placa bacteriana produzca la periodontitis. Bueno, pero dentro de esto vamos a estudiar nosotros las enfermedades periodontales necrosantes que es llamada antiguamente boca de trinchera porque se daba en la guerra, en la época en que no se podían realizar una correcta higiene, entonces se sobregaba, agregaba a una gingivitis marginal crónica. Se llamó también la enfermedad de Plavio Vincen porque ellos fueron los que descubrieron, pero en la actualidad se llama gingivitis o periodontitis necrosante aguda. Holström y Westergaard engloban el término de enfermedad periodontal necrosante a tres entidades diferentes. Gingivitis necrosante cuando solo afecta a la encía. Periodontitis necrosante cuando hay pérdida de tejido de inserción, es decir, porque la gingivitis abarcaría el periodonto de protección. Cuando hablamos de periodontitis ya estamos en el periodonto de inserción. Y estomatitis necrosante si está la afección fuera de los límites mucogingivales, es decir, cuando toma toda la mucosa bucada. ¿Cuáles son los factores relacionados con la microbiota? Porque antes se la llamaba gingivitis úlcero necrosante porque se creía que solamente la unión fuso-piroquetal era la que determinaba la patología y la enfermedad. Hoy por hoy se sabe que aparte existen anaerobios facultativos como el treponema, la selenomonas, los fusos bacterium, los bacteroides melanogénicos, el bacteroides intermedio, y se ve sobre todo en pacientes con HIV, donde fueron aislados borelias, cocos granpositivos, streptococos, betamolíticos, y sobreagregado a estos microorganismos anaerobios facultativos, la candida albicas. O sea que la microbiota es bastante variada, no solamente la unión fuso-piroquetal es la que produce esta patología, sino que se sobreagregan otros microorganismos anaerobios. Ahora bien, ¿cuáles son los factores locales predisponentes de esta patología? Las bolsas periodontales profundas, es decir, que se sobreagrega a las bolsas periodontales profundas porque en esta gingivitis necrosante no hay migración del epitelio de unión, no hay presencia de bolsas periodontales, sino que se sobreagregan si existe una bolsa periodontal profunda o a una gingivitis maquinal crónica. También se puede dar, yo no sé si me ven la mano, ¿no? ¿Cómo? A ver, no sé, a ver. No sé, a ver. Vieron que, ahí está. Vieron que muchas veces hay una sobreoculsión. Entonces, cuando una mordida en las cuales los inferiores golpetean contra la parte palatina de los superiores y ahí se produce una ansía traumatizada por el diente antagonista y eso hace que haya una predisposición para que en ese sector se produzca la gingivitis necrosante o la periodontitis. También se sobreagregan a capuchones pericoronarios o la combustión del cigarrillo en los pacientes que son fumadores, hay una gran predisposición para que estos microorganismos actúen y desarrollen la patología. ¿Y cuáles son los factores generales que predisponen o condicionan a los microorganismos? La alteración capilar por el estrés. El estrés es un factor determinante. Se ve que hoy por hoy las desaveniencias de la vida moderna hacen que los pacientes lleguen a la consulta con gingivitis necrosante o periodontitis necrosante. Vamos a ver unos casos donde en épocas de exámenes como se sobreagregan, inclusive se mezcla la gingivitis necrosante o la periodontitis con otras patologías como afta y es muy doloroso. También el tabaco, la combustión hace que produzca una vasocontricción y una fibrosis y sobre esto se sobreagregue los microorganismos, la alteración del sueño, alteración de la defensa inespecífica y específica, en los casos de desnutrición, las deficiencias hacen que haya un condicionante, las enfermedades digestivas y dentro de las enfermedades sistémicas, la diabetes, que es donde el sistema inmune se haya alterado, igual que el HIV y en el caso de las leucemias, es característico ver la gingivitis necrosante aguda o la periodontitis necrosante aguda. Son enfermedades sistémicas condicionantes. Entonces vamos a ver que Liz Garden hizo un estudio microscópico y descubrió que existen cuatro zonas. Una zona bacteriana, que es la más superficial, donde existen presencias de espiroquetas de pequeño, mediano y gran tamaño, acompañadas por anaerobios facultativos. Una zona neutrófila rica en lococitos polimórfonos clares y también presencia de microorganismos como espiroquetas. Una zona necrótica con restos celulares, restos de polimorfo, fibrina y por último una zona de infiltración de espiroquetas dentro del tejido sano. Entonces, ¿qué vemos en la cavidad bucal? Vemos cómo, es decir, se ve la presencia. Primero que la papila desaparece. Fíjense ustedes, comienza en el vértice de la papila y en forma de saca bocado va tomando los distintos tejidos. Fíjense ustedes cómo acá hay una periodontitis necrosante, inclusive ya está por, es decir, si sigue esto y librado a su suerte y abarca más tejidos, puede ser una estomatitis. Pero en este caso tenemos una gingivitis con la presencia de la pseudomembrana blanco-grisácea y la zona eritematosa separada del tejido sano. Acá tenemos gingivitis y acá periodontitis. Fíjense ustedes cómo se pierde el periodonto de inserción. Este era un paciente que llegó a la consulta en el hospital, aparte de la gingivitis, que era muy hemorrágica y muy dolorosa. Ustedes ven, era época de examen, se tenía que recibir ya este paciente. Fíjense ustedes cómo sobreagregado tenemos lesiones de afta. Imagínense que no podía comer, porque ¿qué pasa cuando hay lesiones ulcerativas? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando el epitelio desaparece, ¿qué tenemos por debajo? El tejido conjuntivo. Y el tejido conjuntivo tiene vasos y nervios. Por eso sangre duele. Imagínense ustedes con lesiones de afta. Quien tuvo afta sabe decir cómo duele. Imagínense toda esta ulceración con la formación de esta pseudomembrana blanco-grisácea, con la pérdida del epitelio, con ese tejido conjuntivo lleno de vasos y nervios, que duele y sangra, acompañado de estas lesiones ulcerativas del afta. Imposible de comer, imposible de dormir, mucha sintomatología dolorosa. Bueno, hablamos nosotros que también se producen lesiones cuando sigue el proceso, es decir, puede comenzar como una gingivitis, se puede tratar y desaparecer, o si no se trata sigue como periontitis, y si no se trata estomatitis, y muchas veces se produce lo que se llama cancruoris, donde hay vacilación de tejido. Este es un secuestro óseo. Sobre todo en los pacientes con HIV se ve esto. Miren acá cómo se produce la pérdida de todo y se produce la presencia de estos secuestros óseos, donde se pierden parte del tejido. ¿Y cuáles son los signos y síntomas primarios? Vamos a ver que hay dolor, un dolor intenso, lancinante, puede haber hemorragias, como dijimos, porque hay ulceración del tejido, y necrosis de la encía marginal. Tiene un comienzo brusco, puede estar acompañado del malestar general, hipodenopatías bimaxilar, puede haber febrículas, puede haber temperaturas de 39, hay una litosis, porque imagínense ustedes la presencia de la pseudomembrana, restos necróticos, el paciente no se puede tocar, no puede realizarse un cepillado, hasta que no se elimine esa pseudomembrana cubierta por fibrina, un sabor metálico en la boca, las linfodenopatías bimaxilar, presencia de pseudomembrana. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En la primera visita, es decir, aliviamos la sintomatología dolorosa. No se puede hacer el raspaje alisado radicular, hay que eliminar las bacterias y el tejido necrótico, que está acumulado de esa pseudomembrana blanco-grisácea, y con mucha suavidad, se toma una gasa embebida en peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, y se va sacando, se va eliminando suavemente toda la pseudomembrana, ¿no? Y se puede utilizar el ultrasonido con abundante agua o con un antimicrobiano. Pero no se hace la terapia básica, no se hace el raspaje alisado. Se elimina primero toda la pseudomembrana. Ustedes no saben el alivio que le produce en el paciente. Es decir, al otro día ya le pasó toda esa sintomatología tan importante. Entonces, ¿qué instrucciones le damos al paciente? ¿Qué es lo que tiene que hacer en su casa? Entonces, le decimos que realicen un buche con una parte de agua tibia y una parte de peróxido de hidrógeno al 3% cada dos horas. O también vieron que podemos utilizar el colutorio a base de clorexidina del 0 a 12% de ese por día, el que nosotros conocemos, el placao que Bernabéu siempre nos regala. Y se le instruye al paciente la higiene oral. Esto es fundamental. La terapia que se le enseña al paciente y la motivación es fundamental. Se le dice que evite tabaco por la combustión del cigarrillo, alcohol y condimento. Condimento porque obviamente si hay ulceración del epitelio, imagínense ustedes, se utiliza cualquier tipo de condimento o dar sintomatología. Y se prescribe analgésicos no esteroides en el caso de dolor intenso. O si no, nada. No es que se le da antibióticos y el estado sistémico del paciente no lo requiere. Es decir, se hace esta terapia y muchas veces se da para el dolor algún analgésico. Nada más. Y viene a la segunda visita. Ya viene con otra cara, mejora el paciente. Y ahí sí hacemos al segundo día el raspaje y alisado radicular. Insistimos sobre la higiene bucal y le reducimos la frecuencia de los mensajes con colutorio. Porque el agua oxigenado, el peróxido de hidrógeno, se puede utilizar durante tres días nada más. Porque si no, produce lengua bellosa. Y le decimos al paciente que venga a la tercera visita. Y ahí terminamos de eliminar todos, todos los cálculos y todos los elementos bacterianos, el biofil de la placa bacteriana. Eliminamos todos, idealizamos perfectamente la superficie radicular para permitir la reinclusión de las fibras del ligamento. Y hacemos la revisión de las medidas de higiene bucal y recitamos al paciente dos semanas para hacer los controles. Y cuando utilizamos profilaxis antibiótica, perdón, en los casos que tiene una alteración sistémica, por ejemplo, el pariente tiene alguna cardiopatía, el paciente es leucémico, el paciente es diabético, es decir, previa interconsulta con el médico. Y le damos esta profilaxis antibiótica. Penicilina 250 a 500 miligramos por vía oral cada seis horas. O amoxicilina 875 miligramos cada doce horas. O metronidazol 500 miligramos cada ocho horas. O amoxicilina más ácido clavionlánico mil, es decir, o 62,5 miligramos, un comprimido cada doce horas. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? ¿No entendieron algo? ¿Está claro? ¿Entendieron todo? Chicos. Súper claro, profesor. Bueno. Entendió. El conocimiento viene, pero la sabiduría perdura. Puede que no sea difícil de almacenar en la mente una gran cantidad de datos en un tiempo relativamente corto. Pero la capacidad de formar juicio requiere la severa disciplina del trabajo duro y el calor templado de la experiencia en maurés, como dijo Calvin Collings. Bueno. Muy bien, Juani. Sí, ahí está. Muy clarita. Muy bien. Muy clarita la clase. Creo que entendieron todo. Así que, si alguno tiene alguna pregunta, que hacerle a la doctora. ¿Lo escucho? ¿Qué me quieren preguntar, chicos? Bueno. Aparentemente está todo claro. No sé si hay alguna duda. Cualquier cosa con respecto al aula, con respecto al foro, a los distintos foros que trabajan. Bueno, aparentemente está todo clarito. Doctora, en el chat tienen una pregunta que dice que si después de la incisión se realiza alguna sutura. No. Lo que nosotros tenemos justamente es que dejar abierto. Inclusive yo no les mostré, pero ahí supongamos que tiene una fístula transperiodóntica que se hace como una salida, o sea, se hace como una postemilla, no sé, una salida. Y entonces, es decir, se coloca un dren ahí para que salga del puso. O sea, cuando sale, se produce la perforación a través de la cara, ¿no es cierto? Cuando hay una fístula transperiodóntica. Pero en los casos que nosotros hacemos la incisión, lo que tenemos que hacer es la apertura para que drene. Inclusive rápidamente, por eso le ayudamos muchas veces con buches con salmuera o con algún antiséptico para que drene y en forma espontánea baja al segundo día ya van a ver que desaparece todo el contenido purulento. Si cerramos, se vuelve otra vez a formar. Lo que tenemos que hacer es la apertura para que salga todo el contenido de pus. Por eso en la incisión, hacen la incisión, pero no tienen que hacer una fístula. Tienen que drenar. Tienen que dejar abierto. Para que drene todo. Inclusive, es decir, cuando hacemos la apertura de la pieza dentaria, dejar abierto o dejar cerrado. Bueno, yo no quería profundizar mucho en cuanto a esto. Pero muchas veces nosotros, si supongamos que estamos apurados y nosotros hacemos la apertura para que drene y drena el pus, ¿no es cierto? Drena, drena, drena. Y yo, lo ideal es que obture el conducto, que selle para que los microorganismos de la cavidad bucal no penetren más y yo estuve preparando. Pero muchas veces, cuando sigue drenando, yo no tuve tiempo de limpiar todo el conducto, es decir, y hago, trabajé por tercio y sigue drenando, lo tengo que dejar abierto. Porque cuando tengo que sellar, o sea, colocar una medicación intraconducta, el conducto debe estar seco. ¿Me entienden? Lo ideal es siempre dejar cerrado el conducto, pero hay veces donde el contenido purulento sigue drenando y drenando, lo tengo que dejar abierto y al otro día lo cito al paciente y cuando veo que drenó todo, recién cierro mi conducto. O sea, la medicación intraconducto, o sea, una sesión, después viene la obturación en otra sesión, la obturación definitiva, ¿no? Bueno. ¿Entendieron esa parte? ¿Entendieron lo que le quise decir o no? Sí, doctora. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿ninguna otra preguntita? En realidad no miren, si había otra pregunta en el chat, no sé si hicieron otra pregunta. Doctora, preguntarán si el power lo podían subir al aula también. Sí, todo está en el compendio, todo lo que la doctora les explicó está en el compendio, ustedes entren al compendio en parte de urgencia, y ahí está explicado todo, inclusive bien detallado, como para que lo entiendan. Sí, todo, igual que como yo lo tengo acá, está en el compendio, todo está igual, todo igual. Te explica todo perfectamente. ¿No está? Eso tienen que leerlo bien para participar en el foro de esta semana, cuando va a entrar esta urgencia, ¿sí? Bien. Vamos. ¿Qué es ese cedulito? Con respecto a la asistencia, ya está tomada todo, no las veo a las chicas. Yo voy a repasar mi asistencia, por favor, porque me faltan varios alumnos. Yo voy a repasar mi.